Para la honra y gloria del Señor, 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 no me das la mano, no ves si me estoy cumpliendo en el cielo del pecado, llegué tarde, me tratuve por ese camino andado, camino, mejor caminos, ay Señor, anduve tantos, anduve con aquel que parecía lucir, y hecho de nubes color blanco, y eran nubes de polvo, polvo sucio, y los ojos de la carne, me engañaron. Caminé con paso firme para el otro, partido a la cabeza y encumbrado, pero se dio a mis pies todo el camino, era Señor, mi orgullo, tan pesado. Y el otro, iluminado por las velas, los sirios, las liturgias y los cantos, cuando pasé con él, no hubo más voces, las velas y los sirios se apagaban. Comentan en los hombres, Señor mío, cuantos pasos camino me indicaban. Caminé lenguas y conté los años, miro a mis pies y estoy desalentado. No hubo un paso en ese lodo inmundo, Señor, estoy hundido en el pecado. Y que será feliz, cuando sienta el cielo que va subiendo despiadado, me cubra el pecho, y entre en mi garganta y se apague mi voz y el fin llega. Ay, ¿qué será de mí? Señor, ¿me escuchas? Perdido estoy, si no me das la mano. Quizás tampoco tú, si no me das la mano. Quizás soy yo, que tarde te he buscado. Pero mira, Señor, ¿no ves? Mis ojos están números. ¿Ves? Se me han mojado. Y ves como golpeado aquí dentro. Mi corazón también está llorando. Soy yo, Señor, que me hacen viento del modo en que yo mismo me he ensuciado. De andar por los caminos que me han dicho, devolverte la espalda, Dios amado. Te dije amado, ves, Señor, te quiero. Te dije amado, ves, Señor, te amo. Y lo dije con voz, crea un sollozo. Lo dije de rodillas y temblando. Quiero estar junto a ti. No quiero lodo. Quiero cobrirme amor. No quiero fango. No tengo nada. Ni me quedan fuerzas. Pero viviré si tú me das la mano. Señor, no me respondes. Más me siento que tú me das la mano. Más me siento que tú me das la mano es un milagro. Las lágrimas dejaron ya mis ojos. Mi corazón cesó con su quebrante. Señor, no me respondes. Y como si un viejo suave y enfermado. Me respondes. Y como si un viejo suave y enfermado. Me responde a ti. Señor, me respondes. de ese fango Señor me diste la mano jamás en el cielo del pecado porque compraste con sangre ese camino de mano Amén